¿Cómo te ha ido? Muy bien, la verdad estoy muy contenta porque mi hija se ha superado, uff, que la verdad no sabía si iba a salir adelante ella, pero súper bien, en serio, ¿en qué trabaja? Pues la verdad no estoy segura, pero ella por decir, se va, agarra su laptop y su jefe se la lleva a Cancún y ella trabaja, y luego de repente agarra su laptop, se la lleva a Miami, se lleva su laptop y así, y trabaja, y luego se fueron a Suiza hace poco, se lleva su laptop, su jefe se la lleva y ella trabaja. Ay, qué padre, dijo, ¿y tu hija? ¿Cómo le ha ido? Dijo, pues, igual de piruja, pero sin laptop.